Hola, muy buenos días para quienes nos siguen desde el continente americano, o muy buenas tardes para quienes nos acompañan desde Europa. Como algunos de ustedes ya saben, mi nombre es Andrea Hidalgo, y estoy muy contenta de darles la bienvenida al segundo día de las primeras Jornadas Internacionales de Ética Aplicada, organizadas por la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y con la colaboración de la Red de Postgrados Humaniora. Este evento, que estamos celebrando entre el 25 y el 27 de mayo, será transmitido por el canal de televisión de las Universidades Estatales de Chile, al que pueden acceder a través del sitio web www.ustv.cl, y de la señal de televisión abierta, canal 14.3. También estaremos transmitiendo las jornadas a través del canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, al que pueden encontrar con el nombre de Humanidades TV. Asimismo, pueden encontrarnos en el canal 123 de la plataforma Zapping TV. Me acompañan el día de hoy, al igual que ayer, los miembros del Comité Organizador de las Jornadas, Luis Guzmán e Íñigo Álvarez, representantes de la Universidad de Chile, y José Luis Ventura y Blanca Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid. Hola chicos, ¿cómo están? Corresponde ahora dar inicio a nuestra segunda mesa temática, que girará en torno a lo que de alguna manera solíamos conocer como el objeto de estudio, ¿no? Aquello externo a nosotros los humanos. Me refiero al medio ambiente y los animales no humanos. Y para ello nos van a acompañar tres destacados intelectuales que trabajan sobre estas interrogantes y que estoy segura nos propondrán desafíos intelectuales, éticos y morales en torno a estos temas y sus fronteras. En primer lugar, escucharemos el aporte del profesor Oscar Horta, quien nos invitará a reflexionar respecto del sufrimiento de los animales salvajes y los argumentos en favor de actuar en su ayuda. Enseguida contaremos con el aporte de la profesora Lidia Etienda y su propuesta en relación a la evolución ecológica del desarrollo humano. Finalmente, y a modo de cierre, el profesor Raúl Villarroel tratará sobre la ciudadanía ambiental y el futuro de la humanidad. Interrogantes fundamentales, respuestas ineludibles. Antes de darle la palabra a nuestros ponentes del día de hoy, quisiera recordarles a los y las asistentes que las preguntas deben hacerlas a través del chat del Zoom o de YouTube, dependiendo del lugar desde el que nos acompañan. También les pido, por favor, que mantengan sus cámaras apagadas durante las ponencias, solo para permitir una mejor transmisión de la información. Vamos a empezar entonces con la ponencia de Oscar Horta. Oscar, ¿estás por ahí? ¿Puedes decirme hola? Hola, Oscar. Aprovecho de contarles que Oscar es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela y cofundador de la Fundación Ética Animal. Es autor de Un paso adelante en defensa de los animales, clase Valdés 2017, y de más de 80 artículos, algunos publicados en Philosophy Compass, The Journal of Applied Philosophy, Global Policy, Teoría, Respública y Ethical Theory and Moral Practice. En 2007 obtuvo el premio de Ensayo Ferrater Mora. Lleva además el blog Ética Más Allá de la Especie. Le damos la bienvenida entonces al profesor Horta y su ponencia titulada El sufrimiento de los animales salvajes, un argumento acumulativo a favor de actuar en su ayuda. Oscar, tienes media hora para tu ponencia. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Va a ser esto como un poco una carrera, intentar dar cuenta de todo en este tiempo. Bueno, antes de nada, por supuesto, agradecerles el haberme invitado, el haber contado conmigo en particular para estas jornadas, pero también con este tema que creo que es muy importante de la consideración de los animales o los animales no humanos, que bueno, en este caso voy a hablar de los animales en el mundo salvaje, pero que en general es un tema que da para muchas otras cuestiones que bueno, quizás en otras ediciones puedan ser tratados. Y bueno, lo que voy a hacer es voy a hacer una presentación que bueno, había pensado en ella un poco, para hacerlo un poco técnica, lo que voy a hacer es intentar presentarla de manera que se pueda ver de la manera más sencilla, fijándome un poco en las cuestiones más fáciles, más asumibles y dejando un poco las cuestiones más técnicas, si se quiere, pues para las preguntas posterior. Entonces, básicamente, lo que voy a hacer en la presentación va a ser ver cuatro distintos puntos. En primer lugar, voy a mostrar algunos ejemplos de cómo ya se ayuda, de hecho, a día de hoy a los animales en el mundo salvaje. En segundo lugar, pues el argumento básico, las razones más fundamentales para hacer esto y para continuar haciéndolo de manera incluso más significativa. El tercero, lo que llamo un argumento acumulativo, que es toda una serie de razones, además del argumento básico, que llevan a considerar esto, no solo algo que deberíamos hacer, sino algo que es muy, muy importante hacer, ¿no? Y luego, si hay tiempo, pues veremos un poco qué respuestas hay a la principal objeción que se plantea esto, que es lo que llamo ahí la objeción epistémica. Ya veremos luego en qué consiste. Entonces, vamos en primer lugar con eso, con algunos ejemplos de ayuda a los animales. Y estos realmente son muy comunes, sean en múltiples países, no hay más que abrir un periódico, ver las noticias, para ver de vez en cuando diferentes casos de este tipo, ¿no? Aquí tenemos como, pues en circunstancias como puede ser un incendio, desastres naturales, se da muchas veces a existencia a estos animales, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen de un animal que quedó atrapado en un lago congelado y está siendo rescatado, ¿no? Aquí tenemos también una otra imagen de un rescate semejante, ¿no? También la mayoría de la gente tiene familiaridad con los intentos de rescate, a veces no exitosos, pero a veces sí exitosos, de animales, mamíferos parados en playas, por ejemplo. Y además de esto, que serían, digamos, acciones llevadas a cabo a nivel individual, pues existen también otros programas que lo que hacen es ayudar a conjuntos de animales. Esto es el caso de centros de asistencia, como pueden ser orfanatos para animales salvajes, como pueden ser también centros donde se da asistencia médica, hospitales para animales salvajes o silvestres, ¿no? Donde también se atienden muchas veces animales heridos. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de ellos que va a recibir pues una intervención quirúrgica, ¿no? Y no solo eso, sino que a veces también se llevan a cabo intervenciones in situ que pueden tener como objetivo ya no individuos concretos, sino grandes grupos de individuos. Esto que ven aquí son una especie de comederos que se pueden instalar en concreto cuando, por ejemplo, se dan situaciones de hambruna en distintos entornos. Aquí tenemos también una foto nocturna donde se ve pues algunos animales que están ahí comiendo en esos lugares, ¿no? Esta medida es una medida que debe ser llevada a cabo con cuidado y óptimamente lo mejor sería llevarla a cabo en combinación con un programa de contracepción para evitar que estas poblaciones luego crezcan y vean el problema inicial multiplicado. Pero en cualquier caso muestran que efectivamente es posible muchas veces acudir en ayuda de estos animales y evitarles un enorme sufrimiento y muerte, ¿no? Y por último, esta última intervención que les quiero comentar consiste en la vacunación de animales salvajes contra toda una serie de enfermedades. Ahí lo que están viendo es una captura de un artículo científico. En este caso se trata de un artículo acerca de la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? Aquí tenemos otro contra la fiebre porcina que afecta animales como jabalís, ¿no? Y aquí tenemos una de, bueno, un programa del estudio de programas de vacunación contra la rabia. Y me gustaría que se fijasen arriba, tienen la fecha de este artículo, es el 89, lo cual nos muestra que llevamos ya muchas décadas realizando esto. No se trata de algo especulativo, ni mucho menos de algo de ciencia ficción ni nada así, sino que la acción en ayuda de un enorme número de animales en el mundo salvaje con diferentes métodos es algo perfectamente establecido. Claro, esto muchas veces se lleva a cabo por motivos antropocéntricos, ¿no? Queremos evitar que los animales pues enfermen porque queremos evitar que nos transmitan ciertas enfermedades a los seres humanos o a los animales con los que convivimos. Pero nos muestra esto que es perfectamente posible actir en ayuda de los animales y que ya tenemos la tecnología para hacerlo. Y no solo eso, sino que con más conocimiento, con más investigación, podríamos llevar a cabo estas intervenciones de manera mucho más significativa y comenzar a implementar también a sí mismo. Por cierto, aquí también tenemos el método en que se lleva a cabo el programa de vacunación, no es que se vaya con una jeringuilla vacunando a cada animal, sino que lo que se hace es inocular la vacuna en esta especie de galletitas que se distribuyen, pues por ejemplo, por aquí, por vía aérea, ¿no? Parece que están en Chile, por desgracia no es la bandera de Chile, es la de Texas, aunque es parecida, ¿no? Se la han copiado. Que bueno, que las distribuyen desde el aire, antiguamente se hacía con helicópteros, ahora ya se hace más con Drey. Muy bien, pues una vez he presentado esto, y discúlpenme que vaya tan tan rápido, pero es que claro, quiero terminar en tiempo que si no me riñen, vamos a ver cuál es el argumento básico para hacerlo. Y el argumento básico es que básicamente la vida en el mundo salvaje no es como la imaginamos, ¿no? Existe una visión idílica según la cual, pues en el mundo salvaje están todos los animales ahí como una película de Disney, parece que se juntan por la tarde y se ponen a cantar y a bailar, ¿no? Y todo es felicidad, ¿no? Sin embargo, lo que sucede es que un gran número de animales mueren muchas veces de manera prematura y sufren a menudo terriblemente en el proceso, y otros sufren también por otras circunstancias, incluso aunque no mueran, por factores como pueden ser las condiciones climáticas hostiles, como puede ser también la falta de comida, la falta de agua, como pueden ser también desastres naturales, incendios forestales, como pueden ser enfermedades, parasitismo, ¿no? Incluso pueden ser factores que no tengamos tanta familiaridad porque no nos afecten en nuestro caso. Podemos imaginar lo que es morirse de hambre o morirse de frío, pero a veces hay factores como, por ejemplo, el cambio en la salinidad en un cierto entorno puede hacer que muchos animales puedan sufrir y puedan morir como resultado de ello, y es algo que igual en nuestro caso pues no nos afectaría, ¿no? Y no solo eso, sino que también en muchos casos estos animales pueden llegar a morir por, por ejemplo, tener ciertas afecciones, como por ejemplo por accidente, sufrir alguna lesión, cuando en nuestro caso esto no sucedería así porque podríamos ser tratadas o tratados con antibióticos, ¿no? Y con otros medicamentos, ¿no? Entonces, este es el argumento básico a favor de ayudar a los animales. Entonces, bueno, como venimos aquí del ámbito de la filosofía, voy a intentar hacer una presentación no demasiado técnica, voy a ir un poco rápido, ¿no? Básicamente hay animales que padecen sufrimiento extremo y muerte prematura en el mundo salvaje, estas cosas son negativas, ¿no? Y normalmente entendemos que hemos de reducir las cosas negativas cuando ello no tenga efectos peores, ¿no? Entonces, la premisa uno, digamos, que únicamente expone cómo son los hechos, la premisa dos hace una valoración de esos hechos, la premisa tres pasa de la valoración a las consecuencias éticas y la premisa cuatro sería la conclusión que derivaríamos de aquí, que es que debemos de tratar de reducir el sufrimiento extremo y la muerte prematura de los animales en el mundo salvaje cuando ello no tenga efectos peores, ¿no? Bueno, creo que es muy sencillo hasta aquí. Entonces, ahora vamos a ver el argumento acumulativo, ¿no? Que es el que nos da razones extras, ¿no? Además de las que ya hemos visto, ¿no? Para actuar de estas maneras, ¿no? Entonces, el argumento acumulativo, y aquí vienen algunas fotos que son un poco tristes, bueno, las anteriores también lo eran, ¿no? Pero estas quizás más, ¿no? Aunque intentaré que no sean demasiado desagradables. Básicamente lo que indica es que hay muchos animales que tienen vidas en las cuales el sufrimiento prevalece. Esta foto que les estoy poniendo aquí, pues es de un pajarito que ha caído del nido y un pájaro que cae del nido, pues lo que hace es morir de hambre, igual mientras sufre por las lesiones que ha padecido, ¿eh? De miedo, de, bueno, de miedo igual no muere, pero puede padecer miedo, padece frío, ¿no? Esta otra diapositiva que aquí les muestro es de un insecto afectado por parásitos, ¿no? Entonces, no es este caso, no he elegido la foto más desagradable aquí, ¿no? He elegido una que, bueno, puede resultar llamativa, pero no es excesivamente desagradable, pero el hecho es que hay animales que, por ejemplo, se ven afectados por parásitos que literalmente lo que hacen es comérselos por él. Entonces, en la vida de estos animales tan desgraciados, no solo es que encontremos sufrimiento extremo y una muerte prebatura, sino que encontramos enormes cantidades de sufrimiento y muy poco disfrute, muy pocas experiencias positivas, ¿no? No solo esto, sino que ello pasa además muchas veces en el caso de grandes números de animales. Por ejemplo, en esta foto que les pongo, quizás no distingan bien en principio a los animales que hay ahí, pero lo que están viendo es una poza que ha quedado seca y lo que pasaba es que en esa poza había toda una serie de animales que han muerto por ya no poder disponer del entorno necesario para poder vivir. Bien, pues esto es algo que ocurre de manera muchísimo más común de lo que nos podríamos pensar. Entonces, por ejemplo, ahora en estos momentos que donde yo vivo estamos en primavera, ¿no? Pues en Chile será dentro de igual medio año, pues lo que sucede es que muchos animales, animales como pueden ser, por ejemplo, ranas, pues lo que hacen es poner sus huevos en determinadas pozas. ¿Qué es lo que sucede? Si después vienen unos días o unas semanas de tiempo excepcionalmente seco, esas pozas pueden secarse y estos animales, al poco de salir de sus huevos, lo que van a hacer es simplemente agonizar y morir. Entonces, en las vidas de estos animales, lo que nos encontramos es cantidades francamente notables de sufrimiento, de mucho sufrimiento y muy poco de disfruta. Y entonces eso nos lleva a ver un segundo argumento, que hay vidas en las cuales lo que prevalece es el sufrimiento, lo más fundamental, más que felicidad. Entonces, estas son vidas que podemos considerar que es peor tener que no tener. Es peor para ellos existir que nunca haber nacido, porque su existencia fundamentalmente es de sufrimiento. Entonces, esto parece que es algo extremadamente negativo. Esto es algo más negativo que meramente exista sufrimiento. Es algo extremadamente negativo, que haya individuos que tengan esas vidas. Y entonces, como reducir esto es muy importante, podríamos considerar que tratar de evitar estas situaciones sería algo que no es que ya sea deseable, sino que es además de gran importancia. A partir de ahora voy a poner más argumentos, pero en los siguientes ya voy a simplificar y simplemente voy a poner lo primero y lo último para no soltarles todo el rollo y para que sea más que. Bueno, pues bien, hasta aquí hemos visto este segundo argumento, pero hay otro argumento que podemos considerar y al cual nos remite precisamente esa imagen que vimos antes. La de un animal, por ejemplo, que igual puede poner un gran número de huevos, nacen un gran número de crías y estas mueren poco después de venir. Esto es muy común y para entenderlo tenemos que darnos cuenta que el hecho es que gran parte de los animales, la gran mayoría, de hecho, de los animales que vienen al mundo, siguen una estrategia reproductiva que no consiste en tener a una sola cría y darle muchos cuidados y por tanto garantizar que sobreviva, sino que por lo contrario lo que consiste es en tener enormes cantidades de crías o poner enormes cantidades de huevos. Por ejemplo, algunas ranas pueden poner miles o incluso decenas de miles de huevos y otros animales, como pueden ser peces, pueden poner millones de huevos. Y esto es, como ya digo, lo más común. ¿Y qué es lo que sucede con estos animales? Lo que sucede es que de media, en poblaciones más o menos estables, bueno, en el mundo salvaje nunca hay estabilidad, pero si no hay mucha variación de una generación a otra, de media van a sobrevivir un animal, va a sobrevivir un animal por cada padre o cada madre. De manera que si consideramos, por ejemplo, el caso de un pez que ponga un millón de huevos, eso quiere decir que solo dos animales de esa apuesta, si consideramos una apuesta por vida, van a sobrevivir. Incluso si consideramos otros animales que se reproducen poniendo muchas crías, pero no millones, también si, por ejemplo, ponen 100 huevos, de media van a sobrevivir solo dos y 998 van a morir. Y estos animales, además, parece que seguramente puedan ser sintientes, estos puedan tener experiencias ya negativas o positivas una vez vengan al mundo, porque su conducta es muy plástica y entonces sería una conducta difícil de explicar de otro modo. Y claro, lo que sucede es que como las muertes de los animales acontecen tan pronto después de nacer, a veces pocas horas después o a veces unos pocos días después, aquellos factores que les causan la muerte también normalmente les causan sufrimiento. Estas muertes pueden ser muy dolorosas. Si es, por ejemplo, una muerte por hambre. Hay muchos animales que no ven al mundo y nunca comen y agonizan, por lo tanto. Son muertes que causan mucho sufrimiento. Entonces, esto es significativo porque esto le pasa a la mayoría de los animales de la mayoría de las especies. Y esto nos lleva a considerar un tercer argumento, que es que no es solo que haya ciertos animales que tienen vidas en las que prevalece el sufrimiento, sino que hay vastas cantidades de animales en las que esto es el caso. Y entonces esto todavía le da una dimensión mucho más dramática, si cabe, a lo que hemos visto. Pero es que además hay otra cosa más que podemos indicar sobre esto. Y hasta aquí lo que he indicado básicamente son, podemos considerar qué hechos. Que hay sufrimiento y muerte prebatura en el mundo. Que algunos animales tienen más sufrimiento que disfruten en su vida. Y que estos animales no son solo unos pocos, que son enormes números. Todo esto son hechos, está libre de controversia. Pero a partir de aquí ya podemos considerar otros argumentos que ya son un poco más controvertidos. Pero que no obstante podemos considerar razonable defender a la luz de las consideraciones que hemos visto hasta el momento. Y entonces el cuarto argumento sería que quizás la mayoría de los animales se encuentren en esa situación. Porque como ya hemos visto, la mayoría de los animales se reproducen poniendo enormes números de huevos, de los cuales la mayoría no sobrevive. Entonces es plausible pensar que efectivamente esto puede pasar en el caso de la mayoría de los animales. Y si es así, entonces la gravedad que esto tiene es mayúscula. Y entonces la reducción de este sufrimiento pasa a ser de una importancia fundamental. Y luego, otro posible argumento más, otro quinto argumento que podríamos considerar aquí, sería que quizás como consecuencia de esto, en conjunto, en el mundo silvestre, en el mundo salvaje, podamos decir que prevalece el sufrimiento. De lo anterior no se sigue esto porque quizás sobreviva un animal, pero ese animal tenga una vida tan buena que digamos, bueno, la vida tan buena de ese animal compensa las vidas terribles de los otros animales. Bueno, según ciertas teorías, como puede ser el igualitarismo o el prioritarismo en ética, esto no sería así, pero quizás según el utilitarismo sí. No obstante, podríamos considerar que quizás eso no suceda. Quizás la cantidad total de sufrimiento que hay en el mundo salvaje sea superior a la cantidad de disfrute por los motivos que hemos visto. Y bueno, además de esto, y este sería ya el último argumento que habría dentro de este sobreargumento acumulativo que acabo de indicar, sería que obviamente si hubiera seres humanos en esa situación, la mayoría entenderíamos que les deberíamos dar ayuda. Y bueno, el hecho es que si el especismo es incorrecto, entonces mantener la misma posición hacia los animales no humanos y hacia los seres humanos es algo que debería ser así. El especismo, bueno, es como se llama la consideración desventajosa o el trato desventajoso e injustificable de los animales no humanos con respecto a los seres humanos o de ciertos animales no humanos con respecto a otros animales no humanos. Entonces, si consideramos que efectivamente, lo cual ya viene un poco por definición, si aceptamos la definición que yo he dado del especismo, esto es incorrecto y el sufrimiento es sufrimiento independientemente de quien lo padezca, si esto es así, entonces efectivamente deberíamos tratar de evitar que esto le suceda a los animales no humanos así como lo haríamos en el caso de que fueran seres humanos. Bueno, bien. Pues una vez hemos visto todo esto, ya podemos pasar a considerar pues el otro lado, las objeciones. Por desgracia, por falta de tiempo aquí no voy a poder explicar todas las objeciones que se pueden plantear a esto, que son múltiples, me voy a centrar en la que normalmente recibe más atención, que es la objeción epistémica. La objeción epistémica lo que indica es que los ecosistemas son muy complejos para nuestra comprensión y por ese motivo no podemos prevenir toda la clase de efectos en cascada que se pueden dar en los ecosistemas. Y ante esto, pues podemos prever que nuestra intervención pues pueda tener efectos inesperados negativos. Bien, esta objeción puede ser respondida de diferentes maneras. De nuevo, por falta de tiempo me voy a centrar solo en las que quizás sean más destacadas. Entonces, en primer lugar lo que hay que indicar es que continuamente, día tras día, los seres humanos están interviniendo en el mundo salvaje con fines a veces antropogénicos o antropocéntricos, perdón, y a veces de carácter ecologista. De manera que no se trata de que queramos hacer algo nuevo, que sea actuar en el mundo salvaje. No, no. Se trata de que lo que queremos es incorporar otras finalidades, además de las que ya tienen nuestra intervención actual. En este caso, es la de prevenir el sufrimiento y muerte de los animales en el mundo salvaje. No solo eso, además que como llevamos interviniendo tanto tiempo, ya tenemos un bagaje y ya tenemos unos ciertos conocimientos y ya tenemos experiencia de múltiples formas de acción en el mundo salvaje que podemos llevar a cabo con mayor o menor seguridad. En segundo lugar, con todo, quienes defendemos a los animales en el mundo silvestre hacemos normalmente hincapié en que el foco de nuestra acción en este momento ha de estar en la investigación. Por eso se ha defendido que se debería desarrollar más un estudio interdisciplinar o cross-disciplinar, como se le llama, entre disciplinas como pueden ser la ciencia que estudia la sintiencia de los animales no humanos y aquellos factores que les causan sufrimiento, como puede ser lo que se conoce como la ciencia del bienestar animal, junto con lo que se conoce como ciencia de la ecología, que no tiene nada que ver con el ecologismo, es la ciencia que estudia las relaciones de los animales con su entorno, se le ha llamado esto a veces biología del bienestar, para aprender más sobre cuál es la situación de los animales en el mundo silvestre y cómo podemos defenderlos. Podríamos además comenzar mediante programas pilotos en entornos urbanos, entornos industriales y agrícolas, ayudando a los animales salvajes en esos entornos. En los entornos urbanos hay animales salvajes, como pequeños invertebrados, como pájaros, etc. De hecho, en una encuesta que llevó a cabo, bueno, llevamos a cabo en la Fundación Ética Animal un par de estudios sobre este tema, mediante entrevistas y encuestas a estudiantes y científicos, a varios cientos de ellos, en distintas disciplinas, fundamentalmente biología, ciencias veterinarias y otras como estudios ambientales, y vimos que en concreto esas tres intervenciones que ven ahí, vacunación, ayuda a los animales en entornos urbanos, y ayuda a animales afectados por eventos climáticos hostiles, pues eran consideradas las intervenciones más favorables. Disculpe, que tengo aquí una perrita que está queriendo apoyar esta intervención porque también favorece que ayudemos a los animales en el mundo salvaje. A ver, déjame un poco que tengo que seguir hablando. Y luego, por último, lo que podríamos decir es que este tipo de objeción, la objeción epistémica, es pesimista en cuanto a los resultados, pero es optimista en cuanto a la situación de partida, de manera que podemos considerar, pues, tal vez carente de justificación. Es pesimista en cuanto a los resultados porque, si no sabemos cómo van a ser los efectos, no deberíamos dar, por supuesto, que estos van a ser negativos. Igual desconocemos que nuestra acción puede tener efectos positivos. Y es optimista en cuanto a la situación de partida porque está obviando que, como ya he indicado, un gran número de animales en el mundo salvaje pues tienen vidas que seguramente sean negativas. Entonces, en este sentido, si, bueno, no voy a explicar esto en detalle porque ya me estoy un poco acercando al final del tiempo del que dispongo, pero si consideramos, por ejemplo, el mundo real, hemos visto que por cada animal que se reproduce, pues puede sobrevivir de media una de sus crías. De manera que, dado una descendencia de igual 10.000 crías, 9.998 morirían. Entonces, consideramos un escenario catastrófico en la que la población total de ciertos animales se reduce a la mitad. Bien, pues este escenario catastrófico no sería tan diferente del escenario actual porque lo que sucedería para que eso fuera el caso sería que en ese escenario de muerte masiva, en vez de morir 9.998 animales por cada puesta, morirían 9.999. Solo habría un animal de diferencia. Esto, obviamente, insisto, no es un motivo para que nos preocupe esto porque, como ya hemos visto, tenemos motivos para, no obstante, preocuparnos por posibles efectos negativos, pero, en cualquier caso, si consideramos esto y lo combinamos con la, digamos, la atención que, como ya he indicado, hemos de prestar a la investigación, pues parece que la objeción epistémica tiene menos peso del que parecería a primera vista. Y luego, por último, lo que hay que decir, y ya con esto voy a ir terminando, es que los programas de ayuda a los animales en el mundo salvaje son perfectamente compatibles con otro tipo de intervención. Por ejemplo, consideremos... Disculpen. Consideremos un tipo de intervención consistente a día de hoy en reforestar ciertas zonas. Aquí tengo una foto de detalle de un vídeo. Bueno, pues podríamos llevar a cabo, si nos tomásemos en serio el sufrimiento y muerte de los animales en el mundo salvaje, podríamos llevar a cabo estudios que nos mostrasen si reforestamos una cierta zona con cierta vegetación, ¿qué clase de animales es esperable que vivan ahí? Y si la reforestamos con otra vegetación, por ejemplo, con otros árboles, ¿qué clase de ecosistema daría lugar? ¿Por qué? Porque en distintos ecosistemas la cantidad de sufrimiento animal que pueda haber es diferente. Porque los tipos de animales que van a ver van a ser diferentes, van a tener una mortalidad específica a la edad diferente, van a tener unas estrategias reproductivas diferentes. Entonces, esta puede ser una consideración que tengamos en cuenta a la hora de llevar a cabo esos programas. Y luego, por último, podemos incluso considerar lo siguiente. Podemos pensar que ciertos programas que se llevan a cabo ya por una motivación conservacionista, además de esa motivación conservacionista, quizás puedan tener un impacto positivo para los animales en tanto que individuos, que es algo completamente diferente de lo que sería la motivación conservacionista, que únicamente se centra en ecosistemas o en especies, lo cual es completamente diferente de la consideración de los animales como individuos. Entonces, lo que sucede en el caso de ciertos programas, como son aquellos que se fijan en proteger a animales como grandes herbívoros, pues es que estos programas ayudan a ciertos animales que tienen vidas que, por lo normal, pueden ser bastante o mucho mejores que la mayoría de los animales. Los grandes herbívoros se reproducen teniendo pues igual una sola cría cada vez, a la cual le dan cuidado parental y de esta manera las vidas de esos animales pues acostumbran a ser más o menos largas y aunque tienen fuertes de sufrimiento en ellas, pues podemos considerar que el sufrimiento no prevalece en ellas ni mucho. Lo que sucede es que estos animales, además, por su tamaño, consumen grandes cantidades de biomasa. Si esta biomasa no fuese consumida por estos animales, sería consumida por otros que acostumbran a tener vidas mucho peores, otros que, como ya indiqué antes, tienen vidas que en conjunto son negativos para ellas porque son vidas de sufrimiento. Entonces, es positivo que estos animales consuman esta biomasa porque es positivo que existan estos animales en lugar de otros que tengan vidas peores y que vivirían si estos animales redujesen sus poblaciones o dejasen de estar. De manera que, en fin, ya para concluir, si alguien quiere más información sobre esto, pues yo simplemente le animo a aprender más sobre cómo ayudar a los animales en el mundo salvaje mediante otras fuentes. La Fundación Ética Animal tiene toda una serie de materiales sobre esto. Ahí tienen en el canal de YouTube o YouTube, como lo quieran decir, toda una serie de vídeos sobre esta cuestión que profundiza mucho más de lo que yo lo he hecho sobre esta cuestión. Y, además, existe un libro que se puede descargar, que es Introducción al sufrimiento de los animales salvajes. Es fácil encontrarlo googleando, en el cual todas estas cuestiones se desarrollan. Es un libro en el cual yo he participado en la elaboración, pero es un trabajo colectivo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo. Y, bueno, espero sus preguntas en el turno de intervenciones. Muchísimas gracias por el aporte que nos entregas. Pareciera que uno, o por lo menos el consenso hoy en día es al de considerar por lo menos nuestros animales domésticos como seres individuales y sintientes. Pero lo que tú nos aportas abre toda una nueva serie de consideraciones al respecto. Así que, muy agradecida por el aporte y tal como tú dijiste, estamos a la espera de sus preguntas en el chat. Ya han llegado algunas. Hoy nos va a estar ayudando Luis Guzmán, a quien vamos a saludar más ratito. Le damos entonces ahora la palabra a la profesora de tienda. Lidia, ¿estás por ahí? ¿Puedes decirnos hola para ver si te escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, Lidia. Lidia es profesora ayudante y doctor en la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte ética aplicada y filosofía política. Fue investigadora del programa Juan de la Sierva del Ministerio de Economía y Competitividad Español, adscrita al Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia. Ha sido investigadora postdoctoral JSPS en la Universidad de Hokkaido en el Departamento de Filosofía. Es licenciada en Derecho y en Filosofía y se doctoró en Filosofía por la Universidad de Valencia tras la obtención de una beca FPU. Ha realizado estancias de investigación en Oxford y en Japón y participado como ponente en congresos y seminarios organizados por las universidades de Cape Town, Tübingen, Kyoto, Trento, Tokyo, Oxford, Complutense y Valencia, entre otras. Entre sus publicaciones destacan el giro ecológico como eje transversal de los objetivos de desarrollo sustentable recogidos en el marco de la Agenda 2030, The Dignity of the Dead, El papel de las emociones y la literatura en la deliberación pública, publicado en Arbor, How to Evaluate Justice and Applied Ethics, Old Wines in New Battles, Measuring Nussbaum's Capabilities List and the Capabilities Approach on Social Order, La noción plural de sujeto de justicia en Daimon y la misión de la universidad hoy, una educación intercultural en el ciudadano democrático. Lidia nos va a entregar hoy día su perspectiva en torno a la evolución ecológica del desarrollo humano. Al igual que Óscar, Lidia, tienes media hora a partir de ahora, así que muy bienvenida, adelante. Pues muchas gracias Andrea por la presentación y bueno, veo que hay por aquí una doctoranda, Sara, que acaba de saludar, también la saludo a ella. Gracias a Blanca por la invitación y por esta iniciativa que yo creo que es maravillosa y entonces aprovecho pues para saludar a todos los amigos y compañeros de la Universidad de Chile y pues bueno, todos los demás compañeros que estáis por ahí. Bueno, la presentación que voy a hacer voy a partir de lo que es la Agenda 2030 y del marco conceptual que, en el que se basa esta Agenda 2030. ¿Por qué? Porque a partir de ese marco conceptual que voy a trazar mediante una evolución del concepto de desarrollo, creo que podemos comprender todavía mejor qué líneas de apertura tenemos precisamente para la inclusión de los animales no humanos como una cuestión de justicia y también la cuestión de la perspectiva ecológica. Pero también vamos a ver qué problemas vamos arrastrando, sobre todo de carácter antropocéntrico. Entonces esa es un poco la idea de la ponencia. Entonces voy a partir de esta Agenda 2030 que como todos vosotros sabéis pues la compone en 17 objetivos, es el compromiso mundial en el que estamos hoy en día y que fue un acuerdo al que se llegó en el año 2015 el 25 de septiembre si no estoy confundida y fue fruto de una negociación que fue una negociación compleja porque había muchos intereses por medio, muchos agentes implicados y por lo que me han dicho las personas que participaron como representantes de España en esa negociación pues no fue nada fácil. Por eso el resultado fueron 17 objetivos fue un número extrañísimo no eran ni 5 ni 10 no era un número un número redondo sino 17 y fue porque precisamente fue fruto de una negociación real cada bloque de países que negociaban pues ponían sobre la mesa intereses reales y entonces al final se llegó a estos 17 porque era lo que realmente había un consenso y entonces en ese consenso pues la cuestión de los animales no humanos la cuestión de medio ambiente era muy compleja podemos intuir ya por qué porque afecta sistemas de producción etcétera entonces ya podemos intuir pues ahí todo lo que había por medio pero ya yendo un poquito más en detalle esos 17 objetivos podemos articularlos en torno a 5 ejes conceptuales básicamente fueron los que los que se trataron que se denominan las 5 P's las 5 P's esas 5 P's que voy a tratar voy a exponerlas así muy brevemente para que veamos en qué momento estamos actualmente y luego ya trazaré esa evolución del concepto de desarrollo se basaron principalmente en primer lugar en una noción de esa agenda o ese compromiso global para todo el planeta la primera P el planeta claro entender el planeta es entender el planeta en su conjunto no solamente con esa disolución o esa posible disolución de las fronteras que bueno podríamos ahí pensar si las soberanías nacionales pues están disolviendo eso es una cuestión sino también con el planeta en su conjunto entendíamos el tema de los ecosistemas y la perspectiva ecológica es decir estamos hablando ya de un modelo de justicia si se quiere ya decir así pero ya pensado incluyendo la perspectiva ecológica eso la primera P la segunda P que es un poco más complicada está pensada para las personas y es una agenda en la que se pensó y aquí se ve que fue fruto de un debate bastante tenso si se incluía a los animales no humanos o solamente a los seres humanos y entonces se dijo que tenía una perspectiva antropocéntrica y por tanto la cuestión de justicia se dirigía al ser humano en sí pero se utilizó la noción de persona como bien sabéis la noción de persona tiene sus particularidades sino es asimilable a la noción de ser humano la noción de persona tiene una connotación jurídica es decir aquel que es persona o aquella persona es aquel sujeto que tiene conferido una serie de derechos y obligaciones por tanto ya aquí nos podemos plantear si de alguna forma esa agenda 2030 deja abierta la noción de quién es aquel que es sujeto de justicia es decir quién tiene ese estatuto jurídico ya sabemos que con el proyecto gran simio etcétera la noción de persona pues igual se puede hacer elástica y no se asimila únicamente al ser humano entonces en principio se pensó para el ser humano es decir un punto antropocéntrico pero con la noción de persona con esas particularidades la tercera la tercera P es el concepto de prosperidad el concepto de prosperidad entendido pues con esa idea de calidad de vida de mejora del bienestar y aquí ya empieza a haber ciertos problemas a la hora de pensar si prosperidad es también crecimiento económico como entonces estamos hablando de una agenda 2030 que sea respetuosa con todo el planeta pero a la vez persiga esa idea de prosperidad entonces ya empezamos a ver que ahí puede haber una posible contradicción o una posible paradoja pues que es necesario que reflexionemos y pensemos sobre ella como lo articulamos sería la idea la cuarta P es la denominada PIS o sea paz entendida pues como la ausencia de violencia es decir buscar la ausencia de violencia en todas sus formas aquí se planteó la noción de justicia por ejemplo que fuera introducida la justicia y no la paz y se desechó de alguna forma pues porque hablar de cuestión de justicia ya implica la redistribución de los recursos ya tal y ya va a un nivel muy profundo de revolución o de reforma de todo el sistema y entonces se optó pues por el tema de paz y la última P partnership traducida como alianza que no sería una P en español pero partnership en inglés por eso se denomina las cinco P's la cuestión de las alianzas es que es una agenda pensada para que intervenga tanto la sociedad civil como los agentes económicos como el poder político es decir que haya una cooperación entre todos para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible que no voy a repasar seguramente los han visto pues los dibujitos de los colores y todo esto y hay mucho que decir en cada uno porque depende de cómo se conceptualice cada uno de esos objetivos pues las estrategias y las políticas públicas y las políticas de acción pues diferirán entonces ahí pues hay mucho que trabajar pero no es esa la cuestión que voy a entrar sino que me voy a centrar ahora en la noción de desarrollo que marca estas cinco P's o estos 17 objetivos que implican o de dónde viene esa noción de desarrollo o si se ha avanzado algo o no bien para ello quisiera muchos conoceréis a Martia Sen no sé si os suena que fue premio Nobel de Economía en el año 1998 pues a Martia Sen desarrolla el enfoque de las capacidades junto con otra autora que es Marta Nussbaum desarrollan los dos a finales de los años 80 o medias de los años 80 pero ya tienen mucha impronta a partir de los años 90 ese enfoque de las capacidades ese enfoque de las capacidades es el que hoy por hoy utiliza el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD para elaborar sus informes de desarrollo humano y entonces se basa en ese enfoque de las capacidades y por tanto es también el que marcaría de alguna forma en un primer momento lo que sería esta Agenda 2030 pero este enfoque de las capacidades pues parte precisamente de una crítica a una noción de desarrollo esa noción de desarrollo es la que se mantuvo durante la primera mitad del siglo XX estamos hablando ya de un modelo de racionalidad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX la noción de desarrollo tal y como se entendía desarrollo a principios del siglo XX es denominada como sangre no sé si le sonará lo de sangre sudor y lágrimas que es una noción de desarrollo duro y todavía arrastramos esa noción de desarrollo cuando hablamos a principio de las ponencias de hoy se habla de que es un país desarrollado un país en vías de desarrollo un país subdesarrollado esas nociones pues de alguna forma arrastramos esa noción de desarrollo dura de principios del siglo XX que es precisamente la que Amartya se va a criticar que asimila o entiende que desarrollo es crecimiento económico y entonces mide desarrollo en términos de PIB de renta per cápita y de ahí saca unos listados de cuáles son aquellos países más desarrollados y cuáles son aquellos menos desarrollados basados precisamente en criterios estrictamente económicos ahora bien este modelo de entender el desarrollo que todavía no le hemos incorporado el apelativo de humanos esto vendrá más tarde sino simplemente lo que es desarrollo se sostiene sobre un modelo de racionalidad concreto y ese modelo de racionalidad es similar a aquel que se da en todas las demás ciencias sociales a principios del siglo XX que es un modelo muy basado en conceptos de seguridad de certeza de medirlo todo precisamente con algoritmos con tablas y que proviene de cierta noción de un utilitarismo neoclásico aquí no nos vamos a meter ahora pero en ética aplicada pues sabemos que una cosa son los modelos utilitaristas éticos pues que tienen su raíz en pensadores como Benzamp o Stuart Mill y otra otra cosa o otra línea es la que toman estos modelos utilitaristas económicos de corte neoclásico que es en los que nos vamos a centrar estos modelos son los que dan lugar a todas estas teorías de la elección social de la elección racional las teorías de juegos etcétera todo esto que se inicia y que tiene mucho auge durante esta primera mitad del siglo del siglo XX pues bien a estos modelos ya realiza una primera crítica Kenneth Arrow con el teorema de la imposibilidad de predecir acciones sociales pero también realiza una crítica el propio Amartya Sen y precisamente por esa crítica es por la que posiblemente junto con ese desarrollo del enfoque de las capacidades recibirá el premio Nobel de economía y entonces pues voy a exponer brevemente muy brevemente porque esto son unas pinceladas en que consiste precisamente esa crítica a esta noción de desarrollo duro que se basa en ese modelo de racionalidad pues la crítica principalmente se sitúa en torno a que estos modelos entienden que el sujeto de la elección racional es un sujeto egoísta un sujeto autointeresado y es un sujeto que no tiene vínculos unos con otros sino que únicamente persigue su interés entonces todos estos modelos van a partir de esa idea de sujeto la segunda crítica que ya le va a hacer a Martia Sen a estos modelos es que todo lo miden en términos de utilidad es decir hay un único valor que la utilidad se entiende como esa satisfacción o esa capacidad de satisfacer las preferencias para alcanzar una determinada felicidad entonces esa es la idea que está a la base de ese modelo pero todas las elecciones las miden con un único criterio que es precisamente la utilidad por lo tanto no hay ninguna variación y además todas las elecciones son consistentes en el tiempo son permanentes una vez hay una elección determinada esa se va a permanecer bueno pues la crítica de a Martia Sen que aparece en dos obras o en dos artículos iniciales son rational fools entonces ya nos podemos hacer una idea de por dónde va idiotas racionales en ese texto fundamentalmente es donde aparece la crítica señala que esto no refleja para nada la realidad humana porque el ser humano pues no es un sujeto que vive aislado que solo persigue su interés sino que se puede mover por diferentes motivaciones tiene vínculos plurales puede ser padre puede ser hija puede ser hermano puede tener vecinos es decir hay un tejido social ahí que también de alguna forma influye en su toma de decisiones y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta por otro lado además en el tiempo las elecciones no son siempre las mismas no son siempre persistentes y no solamente porque se cambia de gustos o no que eso ya es una cuestión puramente subjetiva sino porque el ser humano no tiene siempre por ejemplo la misma edad a veces es dependiente porque es un niño pasa a situaciones que puede tener enfermedad a veces llega a un momento de vejez que también necesita determinados cuidados o dependencias es decir la realidad humana no es siempre igual y además el tipo de elecciones no se puede medir únicamente como esas elecciones de tipo del mercado es decir yo elijo algo y me lo compro o que todo lo está midiendo de esa forma estos modelos sino que las elecciones pueden incluir otras dimensiones muy propias también del ser humano que no tienen que ver con ese tipo de elecciones pues puede estar la dimensión religiosa las creencias es decir otro tipo de dimensiones que también forman parte de la realidad humana entonces partiendo de esa idea o de esa crítica ya se va a plantear que es necesario otro modelo otro modelo otra forma de entender lo que es el desarrollo previamente al enfoque de las necesidades que ahora lo que lo que he realizado es esa primera crítica en los años 70 coincidiendo con es que estoy mirando a ver la hora para ver no lo encuentro aquí bueno no sé si Andrea cuando me vaya de tiempo por favor si me pudieras avisar es que no me encuentro yo te aviso llevas 15 minutos vale pues entonces bueno en torno a los años 70 precisamente junto con los movimientos o grandes movimientos de tipo de activismo como por ejemplo movimientos ecologistas movimientos también feministas etcétera es un momento de gran auge pues se empieza a cuestionar esta noción de desarrollo de esta noción de desarrollo dura diciendo que efectivamente no refleja para nada la realidad humana y que cuando estamos hablando de un país desarrollado y un país no desarrollado tenemos que atender a la calidad de vida de las personas es decir hay una serie de necesidades básicas que tienen que estar cubiertas y por tanto no que haya unas medias aritméticas o un crecimiento económico enorme si las necesidades básicas de la gente de las personas no están cubiertas no podemos hablar de desarrollo esta línea también es la que inspira la propuesta de Amartya Sen porque lo que se da cuenta es que un país como puede ser India él es de origen indio que tiene una tasa de crecimiento económico enorme pero que a la vez tiene una tasa de malnutrición infantil también enorme o de mortalidad enorme pues no puede ser considerado un país desarrollado pero también se plantea que un país en el que no hay acceso para todos a la salud o con unas tasas de violencia enormes como puede ser en Estados Unidos pues tampoco puede ser considerado un país desarrollado o sea él hace la crítica y empieza a medir con otros parámetros distintos y este enfoque de las necesidades también empieza a medir con estos nuevos parámetros pensando en lo que es el concepto humano en sí ¿qué ocurre? que Amartya Sen también va a realizar una crítica a este enfoque de las necesidades y la crítica que va a realizar es precisamente en que considera que el enfoque de las necesidades llevado a cabo por Paul Stritten o Francis Stewart por ejemplo que son sus máximos exponentes o defensores están basados también todavía en lo que denomina un fetichismo de la mercancía es decir todavía entienden que las necesidades básicas son puramente de recursos básicos está en ese nivel y entonces también entienden en primer lugar que quién marca cuáles son esas necesidades y en segundo lugar cómo se conciben esas necesidades entonces la crítica sería triple por un lado están basados todavía en un concepto muy económico del concepto de desarrollo porque se trata de satisfacer necesidades básicas pero con recursos básicamente económicos es decir ceder o donar dinero para educación para salud pero se sigue pensando en recursos económicos y por otro lado como quien marca lo que sean esas necesidades y lo que se puede financiar en los países que en vías de desarrollo que se consideran no desarrollados viene de parte de los países que se consideran desarrollados que son los que donan se produce una dependencia o una continua dependencia además de cierto o posible imperialismo cultural ¿no? porque desde un país que es el que va a donar marca o dice esto es tu necesidad y entonces esto es lo que te voy a financiar y te lo voy a financiar así entonces esa es un poco la crítica que va que va haciendo en torno a esa noción del enfoque de las necesidades un ejemplo curioso en el que esto se pone de manifiesto fue pues en Kalanao un pueblecito de Afganistán allí hubo una agencia de cooperación de desarrollo que lo que hizo fue construir unas cañerías porque veían que no llegaba el agua potable a las casas y todos los días las cañerías aparecían rotas ¿quién las rompía? bueno pues al final descubrieron que las rompían las propias mujeres porque en Afganistán es el recorrido que hacían para recoger el agua pues era precisamente en el que hablaban o socializaban si les ponían las cañerías ¿qué quiero decir con esto? que aquí lo que Amartya Sen está poniendo en manifiesto es que no se está teniendo en cuenta la diversidad cultural sino que ese enfoque ya está prescribiendo qué es lo que otro país o otra cultura necesita y cómo entonces a partir de esta crítica encontramos o surge lo que es el enfoque de las capacidades ¿y qué es lo que dice Amartya Sen que son esas capacidades? pues esas capacidades son precisamente las libertades reales que las personas pueden tener para llevar a cabo la vida que tienen razones para valorar y entonces está incluyendo dentro de ese modelo de desarrollo la idea de libertad en su mismo núcleo libertad como entendiendo el desarrollo ya no como satisfacción de necesidades sino como expansión de capacidades expansión de posibilidades reales para llevar a cabo la vida que cada una de las personas tiene posibilidades de llevar o tiene derecho a valorar y llevar entonces esto es dicho muy rápido en que consiste este enfoque de las capacidades que es el que adopta el programa de Naciones Unidas para el desarrollo o sea el PNUD a partir del año 1990 utiliza este marco para realizar esos informes para elaborar esos informes de desarrollo humano que son anuales que abordan temas específicos pues un año el tema de la desigualdad la desigualdad de sociales otro año vulnerabilidades otro año la cuestión de niño soldado por ejemplo es decir va cogiendo diferentes temas y los aborda desde esta perspectiva incluyendo entonces lo que es la diversidad cultural esta perspectiva que a su vez ha dado lugar a nuevos indicadores para medir el desarrollo humano ya no se mide como crecimiento económico sino se mide en función de estas capacidades tres dimensiones básicas es lo que da lugar a que exista un primer compromiso que se llaman los objetivos del milenio esto también lo recordaréis los objetivos del milenio del año 2000 revoluciona toda la forma de entender el desarrollo a partir de toda esta revolución que he resumido muy brevemente de esta idea de las libertades de garantizar las condiciones de vida para que las personas tengan acceso a poder llevar esta vida es lo que da lugar a esos objetivos del milenio pero esos objetivos del milenio que son únicamente ocho si no me he descontado solo introducen la perspectiva ecológica en uno en concreto es decir son todos de carácter antropológico y pensados en este enfoque de las capacidades pero la perspectiva ecológica está en uno es uno más 2015 agenda 2030 y volvemos entonces al inicio de lo que hablábamos da todavía un paso más es decir no es suficiente la cuestión antropológica o antropocéntrica sino que además la perspectiva ecológica tiene que ser transversal y ahí es lo que se ve en los 17 objetivos ya no es un ítem solo sino que cada uno de esos 17 objetivos si estamos hablando de desigualdad si estamos hablando de salud de educación tiene que incluir las cinco P's que hemos visto al principio el tema de los planetas el tema del planeta perdón el tema de la perspectiva ecológica claro queda muchísimo por hacer porque ni siquiera está resuelto lo anterior pero por lo menos abre una conciencia de carácter ecológico o da un giro en torno a la forma en que vamos a entender desarrollo desde esa primera noción de desarrollo duro despersonalizado totalmente y pensando solamente en crecimiento económico de los países posteriormente pensando ya en la calidad de vida de las personas posteriormente las condiciones para que puedan llevar a cabo cada cual según su diversidad esa vida que tienen razones para valorar y actualmente estamos en la de la inclusión precisamente de esa conciencia ecológica que vivimos en un mundo conectado y dentro de un planeta que tiene sus ecosistemas sus animales no humanos otro paso que por no dejar la cuestión así de cerrada la autora Marta Nussbaum que también desarrolla junto a Marti Asen el enfoque de las capacidades ya va en la línea de dar este paso y ya va introduciendo sobre todo la cuestión de los animales no humanos como una cuestión de justicia dentro del enfoque de las capacidades y de hecho ya tiene obras artículos en los que lo trabaja no es un tema cerrado es un tema muy muy complejo esto es un solo una serie de líneas para que se vea la cuestión pero sitúa el marco conceptual de dónde estamos y si hay progreso o no sería un poco la cuestión no sé si creo que me he ceñido al tiempo perfecto de hecho terminaste un poquito antes muchas gracias puedo seguir bueno te quedan cinco minutos ¿quieres? ah vale pues bueno yo tenía 29 por eso he acelerado un poco bueno la cuestión es que Marta Nussbaum la crítica que le hace a Marti Asen es que no sostiene una noción del funcionamiento humano ¿por qué? porque precisamente en su enfoque de las capacidades entiende que la máxima de libertad es primordial y eso es precisamente también una de las críticas que se le hace a la agenda 2030 que no hay detrás una noción del funcionamiento humano también por incorporar lo que decíamos al principio de estas negociaciones y a su vez esta autora ya va introduciendo la cuestión de ese enfoque de las capacidades para los animales no humanos sumamente problemática en su cuestionamiento o en su propuesta pero también interesante porque de alguna forma disuelve la noción del concepto de persona para incorporar las cuestiones de justicia para los animales no humanos lo pueden ver en las fronteras de la justicia ella trabaja ese tema con detalle y plantea una nueva cuestión del concepto de dignidad que es lo que aporta el estatuto moral sobre todo a lo que es un sujeto de justicia y bueno básicamente eso sería lo que podría aportar muchas gracias muchas gracias Lidia efectivamente eran las 10.30 pero como hemos hecho algunas breves presentaciones estábamos un poquito atrasados y teníamos un poquito más de tiempo bueno muchas gracias por tu aporte todas las críticas y todos los ajustes que nos propones sobre la temática del desarrollo son del todo pertinentes y uno podría preguntarse además respecto de la pertinencia valga la redundancia del concepto de desarrollo ¿no? ¿por qué seguir utilizando un concepto que implica el paso predeterminado de estados sucesivos que en algún momento además tienen que empezar así como en un momento implican el progreso eventualmente tienen que implicar el decaimiento ¿no? y uno puede empezar a preguntarse ¿cuándo empieza la caída o el decaimiento el decaer de las sociedades desarrolladas? son preguntas que quizás podremos conversar en las segundas jornadas de ética aplicada ahora vamos a darle la palabra al profesor Villarroel profesor ¿puede usted saludarnos para ver si escuchamos bien su voz? sí hola hola profesor ¿qué tal? les cuento que Raúl Villarroel Soto es doctor en filosofía magíster en bioética profesor titular de la universidad de chile académico investigador del departamento de filosofía y del centro de estudios de ética aplicada de la facultad de filosofía y humanidades de la universidad de chile es autor de numerosos libros capítulos de libros y artículos referidos entre otras materias a la temática medioambiental los que han sido publicados en medios de corriente principal nacionales y extranjeros sus últimos libros se titulan interesarse por la vida ensayos bioéticos y biopolíticos de la editorial universitaria y ética de la investigación en educación donde él es editor editorial ocho libros santiago dos mil diecinueve el profesor Villarroel nos va a proponer una ponencia titulada la ciudadanía ambiental y el futuro de la humanidad interrogantes fundamentales y respuestas ineludibles al igual que los otros ponentes profesor tiene usted media hora a partir de ahora para entregarnos nuestra ponencia la que agradezco de antemano bienvenido bueno muchas gracias yo parto por agradecer la invitación y celebrar que se esté digamos llevando a cabo este tan interesante acontecimiento ojalá que pudiéramos repetirlo en un futuro próximo tengo pensado exponer algunas reflexiones personales son muy personales en realidad y que se desprenden de un texto que yo presenté a modo de conferencia de cierre en una escuela internacional de verano de la CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina un organismo de Naciones Unidas en el año 2020 entonces he tratado de resumirlo por supuesto porque es bastante más extenso pero no no difiere mucho en su contenido del original y guarda el carácter de una simple reflexión personal entonces por lo tanto quiero que lo traten de recibir en ese sentido ¿ya? es un texto lo voy a leer yo tenía algunas imágenes pero he llegado a concluir que ilustrar el pensamiento nunca es completamente efectivo y suficiente por lo tanto voy simplemente digamos a exponerlo a leerlo voy a prescindir entonces de la presentación bueno el texto como bien señaló Andrea se llama la ciudadanía ambiental y el futuro de la humanidad interrogantes fundamentales respuestas ineludibles y refiere fundamentalmente a una preocupación que me asalta en relación con el estatuto actual de la discusión que existe con respecto al asunto ambiental y que pienso está digamos de algún modo situado de una manera más o menos oscilante entre lo que yo calificaría como una desesperada tecnofobia por una parte pero al mismo tiempo por una ingenua tecnofilia por otra y por lo tanto podríamos pensar que no hay una verdadera solución o no hay suficiente fundamento como para poder conceder mayor razón a una perspectiva que a la otra y en eso estamos de algún modo estancados también por lo tanto lo único que nos queda es pensar que hay un cierto deber de precaución que es el que parece interpelarnos en forma muy categórica en este momento de la historia es decir tiene que ver con la necesidad de actuar con prevención y con atención con atención muy cuidadosa diría yo a las señales de alerta que la naturaleza nos está entregando y que de todas maneras hacen completamente indiscutible supongo y muy manifiesta la urgencia de que desarrollemos un pensamiento ecologizado que considere por sobre todo la fusión esencial y también necesaria de todo sistema viviente ya sea humano o social con su medio ambiente así como lo planteó en algún momento hace algunos años atrás digamos este gran pensador que es Edgar Morán entonces podríamos colegir que se trata de avanzar hacia la suscripción de una suerte como de contrato natural que estaría orientado por indudablemente el establecimiento de una relación mayormente simbiótica con el entorno natural porque con seguridad así se podría terminar con esa concepción predominante del parasitismo humano y acabar entonces con aquella guerra desencadenada en contra de la naturaleza y dar lugar por lo tanto a una nueva historia fundada ahora en la reciprocidad y en el respeto y como porque indudablemente así como ha afirmado un cierto importante filósofo contemporáneo Michel Serres y lo voy a citar la simbiosis admite el derecho del otro mientras que el parásito que sería nuestro estado actual condena a muerte a aquel sobre el que vive y que lo alimenta sin tomar conciencia de que al final se condena a sí mismo a desaparecer hasta ahí la cita bueno este criterio masificado y violento de usufructo material y de rendimiento económico ha terminado como sabemos por desconocer cualquier proximidad cualquier semejanza parentesco esencial que pudiera suponerse como existente entre el individuo humano y los demás organismos del entorno que se develan ante la mirada del humano como simples objetos de su cálculo egocéntrico de utilidad resultando ser objetos insignificantes e invisibilizados como si se los enfrentara al fondo estañado de un espejo cuya superficie reflectora ha desaparecido y en lugar de devolverles su propia imagen les devuelve ahora un espacio negro carente de todo sentido y de todo valor el filósofo Hans Jonas distinguió como todos muy bien lo saben claramente lo que en el pasado pudo haber definido al daño ambiental provocado por la acción humana dado su carácter local y sus resultados completamente irreversibles en el tiempo del actual potencial humano de daño irreversible y global del medio natural que es lo que tendría que definir en el presente a la ética en términos de anticipación y compromiso con la preservación futura de la vida sobre la biósfera planetaria se trataría por cierto de ese nuevo rol fiduciario que habríamos adquirido entonces a partir del inicio de la época moderna con respecto a la naturaleza sin embargo esto lo sabemos perfectamente bien y de manera muy lamentable hay un serio problema que impide a la humanidad contemporánea tomar conciencia debida de este hecho y es que como lo ha dicho claramente informatajante Peter Singer nuestras valoraciones ambientales evolucionaron a partir de determinadas circunstancias históricas anteriores en las cuales la atmósfera los océanos y todos los demás bienes naturales parecían ser ilimitados por lo que las responsabilidades y los eventuales daños estaban hasta hace poco en general muy claros y bastante bien definidos y acotados para los seres humanos bueno es claro que el modelo político y económico actualmente dominante en buena parte del mundo occidental favorece y de hecho estimula a los ciudadanos para que transformen la satisfacción de sus propios intereses casi exclusivamente referidos a la obtención de riqueza material en lo más importante de sus vidas sin que se detengan ni por un instante a reflexionar en lo inadecuado y en lo riesgoso que puede resultar a la larga este particular propósito se requeriría de una nueva fuerza para provocar un giro transformador parece preciso hoy detener el fomento de esa codicia individual que los apologetas del capitalismo mundial integrado como lo definió el filósofo francés Guattari diseminan por toda la faz de la tierra porque depuesto ese miopio objetivo de satisfacción del puro interés individual con seguridad se abrirían muchas mejores perspectivas para volver a tejer la trama de las confianzas y reformular mejores aspiraciones sustentadas no acepto nuevas acciones colectivas que ya no tengan a la pura adquisición de bienes como la exclusiva medida de lo bueno que es un muy interesante pensamiento también de Peter Sik parece imprescindible pensar luego en un tipo de desarrollo en el que la naturaleza no parezca entendida reductivamente como un insumo asociado al manejo del capital y producto de ello mismo algunas espurias nociones como las de activo ecológico bioprospección o inversión en conservación conurve en el campo semático semántico digo de su intelección más verdadera en este sentido el ambientalista uruguayo Eduardo Gudinas ha hecho un trabajo formidable que a mí me interesa mucho digamos tener en cuenta y rescatar deberíamos hablar entonces creo de un asunto vinculado claramente con la expresión de una nueva expresión de la ciudadanía ahora ya definida por un interés de tipo ambiental pensando de cara a la inminencia de la crisis y frente al actual escenario de disputas egoístas por la posesión y administración de los bienes naturales ciertamente en el último tiempo parecen haberse hecho visibles nuevas expresiones y modalidades de ciudadanía de ciudadanía activa expresadas a través de la demanda por el cumplimiento de algunos derechos aún no reconocidos del todo pero que pugnan por ser integrados en las estructuras sociales jurídicas económicas y culturales de las sociedades contemporáneas es muy evidente que la noción de ciudadanía ha adquirido una relevancia significativa durante las últimas décadas en la filosofía política existirían dos razones fundamentales para ello por un lado la necesidad de hacer compatible la condición legal de ciudadano con la pluralidad de identidades colectivas que caracteriza las actuales sociedades democráticas y por otro lado por la constatación de que la concepción liberal dominante de la ciudadanía adolece de un déficit democrático que impide afrontar diversos problemas relacionados con el interés común uno de los cuales es precisamente el de la crisis ambiental del presente y que además de manera indiscutible es uno de los más relevantes bueno decimos que durante las últimas dos tres décadas una vasta literatura internacional y además interdisciplinaria respecto del asunto de la ciudadanía ambiental ha venido a refrescar los debates acerca de la relación entre ecología y democracia así como también a redefinir la preocupación por aquellas determinaciones sociopolíticas que resultan indispensables para el desarrollo sostenible en este sentido los investigadores estadounidenses Lata y Whitman han hecho un trabajo formidable también a partir del 2010 en adelante estos debates han implicado una discusión respecto de la falta de continuidad entre las relaciones ecológicas y las fronteras políticas y han enfatizado la necesidad de reinventar la perspectiva y el alcance de la ciudadanía principalmente en lo que dice relación con la conciencia de los sujetos sociales y con las relaciones políticas y territoriales formales así ha sido tematizado el asunto por autores como Andrew Dobson o Elizabeth Jellin esta literatura ha analizado también las implicaciones de las diferentes tradiciones políticas la liberal la republicana la comunitaria en cuanto a la forma en que la naturaleza se articula con la esfera política a través de los derechos de participación ciudadana las responsabilidades y la deliberación como por ejemplo se le encuentra en las reflexiones de un John Barry o Derek Bell o Mark Smith que son los autores que han trabajado en este tema ahora ¿qué es lo que podría tenerse en cuenta para dilucidar más precisamente la noción de ciudadanía ambiental? bueno en primer lugar creo que hoy en día hay que considerar que la naturaleza es un verdadero campo de batalla que ya siendo en la actualidad un teatro de enfrentamientos entre actores de intereses muy divergentes como los estados nacionales los pueblos originarios los movimientos sociales los ejércitos los mercados financieros las compañías de seguros las organizaciones internacionales y otros lo será cada vez más en el porvenir sobre todo a medida que se profundice crecientemente la crisis ecológica en razón de ello y considerando los graves y previsibles alcances de semejante disputa de intereses parecería imprescindible refutar la socorrida e interesada creencia de los economistas que a menudo han argumentado que el gran problema con los recursos naturales de propiedad pública es que dan lugar a lo que ellos llaman externalidades de mercado es decir al hecho de que la inexistencia de derechos privados de propiedad respecto de ellos desincentivaría su efectiva protección y por lo mismo conduciría inevitablemente a su ruina razón por la cual lo único que corresponde sería privatizarlos en vistas de su mejor conservación supuestamente ello sin duda equivale a afirmar que lo único verdaderamente razonable es evaluar desde un punto de vista económico a los ecosistemas para determinar si deben o no y en qué medida ser protegidos no obstante ante semejante argumentación se puede pensar también que el motivo del beneficio implicado en la posesión privada de los bienes naturales mal podría no alentar su destrucción sobre todo cuando los dueños de un recurso natural renovable y frágil vean en él la alta rentabilidad derivable de su sobreexplotación con fines comerciales y la reinversión posterior del provecho económico obtenido en otros emprendimientos tanto o más lucrativos lo cual implicaría inevitablemente su aniquilamiento definitivo que es lo que piensa un insigne filósofo ambientalista como Brian Norton ello permite postular luego que la propiedad privada no es suficiente para la protección de los bienes ambientales como algunos tanto les gusta afirmar recurriendo a semejantes razones discutibles y engañosas por otra parte se podría pensar que asumir que la propiedad privada es la única solución para la protección de los bienes naturales corresponde a ignorar también el éxito histórico de aquellos sistemas creados por las sociedades tradicionales para protegerlos por muchas generaciones por lo tanto se podría concluir que los derechos de propiedad no son ni suficientes ni necesarios para asegurar la protección de dichos bienes el famoso episodio de la tragedia de los comunes de Garrett Harding ya ha constituido como todos ustedes saben una fuente de inspiración notable para todo tipo de inferencias con respecto al problema del empleo racional pero egoísta de los bienes naturales bueno y a propósito de todo esto y buscando traer esta reflexión a un terreno un tanto más cercano vinculado con la contingencia nacional y particularmente regional definida por la diversidad cultural derivada de sus múltiples conmovisiones indígenas y una historia compartida de conflictos políticos parece importante también considerar la realidad del debate medioambiental y ciudadano en América Latina que se relaciona tanto con los problemas y quiebres sociales derivados del proceso de modernización como con los efectos y transformaciones profundas que el fenómeno de la globalización ha producido y pese a que esta discusión aún no consigue asentar un estatuto teórico específico en el discurso académico local puesto que no ha logrado poner en visibilidad un factor diferencial que la perfile y distinga de la reflexión llevada a cabo al respecto en los países del primer mundo igualmente se ha convertido en un asunto de constante preocupación para nuestros investigadores incluso el interés por el tema ha trascendido hacia el ámbito público y ha dado lugar a manifestaciones de protesta política de diversos signos en los distintos países de la región recientemente creo que todo el mundo está informado de cuánto se ha incorporado en la agenda política más contingente de la actualidad la demanda ambiental en todos los países de América Latina ello ha propiciado entonces que durante el último tiempo se haya vigorizado la atención prestada en esos debates al asunto general de la ciudadanía por parte de los expertos en tanto el tema específico de la ciudadanía ambiental cobra cada vez más relevancia en los planteamientos y las exigencias políticas de los diferentes grupos de interés en el contexto latinoamericano las cuestiones ambientales están profundamente ligadas a los problemas de la vida social a los fenómenos de marginación e injusticia tanto cultural como económica lo que permite constatar que en esta región del mundo bueno como en otras semejantes la condición ciudadana no es una categoría obvia o inherente a la subjetividad social y que la demanda de los derechos ambientales ciudadanos es al mismo tiempo una de las expresiones más determinantes de las luchas por el reconocimiento y la inclusión social se podría señalar según lo demuestra la investigación que una relación indisoluble entre políticas de la tierra sentido de la vida e identidad colectiva sustenta la lucha de los pueblos originarios latinoamericanos por el reconocimiento político y por la ampliación de su capacidad de agencia social o que las nuevas tendencias políticas que reclaman una profundización de la democracia y las reformas institucionales en la región incluyen una atención primordial a las demandas por una desinteresada y legítima gobernanza ambiental ajena del todo al interés egoísta y a la servidumbre respecto al capital con perspectiva de futuro y que incorpore una definida visión sobre el medio ambiente reconociendo derechos de la naturaleza bueno esta es una cuestión que para nosotros los chilenos se ha hecho absolutamente presente en relación con el levantamiento de toda una perspectiva de reivindicación digo medioambiental en relación con la inminente digamos escritura de un nuevo texto constitucional como ustedes digamos bien lo sabrán donde el componente ambiental parece ser absolutamente relevante y constituye efectivamente una inserción que podría considerarse completamente inédita hasta este momento en la historia de nuestro país hay antecedentes en América Latina sin duda alguna aceptó la suscripción en el año 2008 de una constitución con base ambientalista en el Ecuador por ejemplo es un ejemplo claro de ello lo mismo ha ocurrido también en Bolivia y por lo tanto el problema ambiental en América Latina aparece entonces como una cuestión de foco muy muy importante y muy decisiva bueno se podría convenir en que parece necesario entonces avanzar sobre el diseño de un modelo de compromiso ciudadano que no surge de la pertenencia simplemente a una comunidad política determinada sino más bien de una situación de desigualdad generalizada y además de explotación de una parte de la población mundial y que es lo que caracteriza a la economía globalizada contemporánea la que seguirá operando como un juego de suma cero de ganadores y perdedores a menos de que se desplieguen esfuerzos sistemáticos por redistribuirse esa riqueza es evidente que en la minoría de los ciudadanos de los países industrializados la que actualmente depreda de manera más significativa el entorno natural por lo mismo se podría pensar que esa minoría le debe a la mayoría del mundo una forma de ciudadanía ambiental que incluye una fuerte dosis de justicia redistributiva porque la humanidad no padece de manera uniforme las consecuencias de la crisis ecológica así como existen desigualdades económicas o culturales también hay desigualdades en la relación de los individuos o grupos de individuos con la naturaleza tanto en los recursos que ofrece como con la exposición a los efectos más nefastos del desarrollo la polución las catástrofes naturales o industriales el acceso y la calidad del agua el acceso a todas las fuentes de energía en general en ciertos casos estas desigualdades ambientales resultan de la acción directa del Estado cuyas políticas están muchas veces lejos de ser neutras en la materia eso en Chile lo sabemos muy bien sobre todo en relación con el problema del agua recientemente en otros son el resultado de las lógicas de mercado las lógicas económicas que junto con las lógicas políticas están inextricablemente mezcladas es muy claro entonces que una política de la vida así como lo plantea Nicholas Rose de la ecología de los propios estilos de vida de la identidad cultural personal y colectiva debe emerger vigorosamente en nuestro tiempo para unir y transversalizar los valores de la emancipación la justicia social y puesto que los ciudadanos han perdido la fe en las prácticas de la gubernamentalidad neoliberal una subpolítica debe comenzar a desafiar a las esferas convencionales de la política y del poder el presente y el futuro se estructuran en torno de la centralidad de los problemas del riesgo y la concomitante necesidad de surgimiento de políticas medioambientales capaces de enfrentar la crítica situación del tiempo presente ahora en cuanto a esto mismo perdón y ya para terminar no parece irrelevante prestar atención además a las complejidades que trae consigo el avance y el desarrollo de los dispositivos biotecnológicos que de manera cada vez más incesante intervienen en la vida humana en el presente y proyectan su transformación sustancial en el futuro inmediato que es lo que la corriente de pensamiento transhumanista actual defiende como curso de desarrollo inevitable del mundo según lo plantean autores como Sabulescu o Bostrom por ejemplo entonces en función de ello es que hoy se levantan demandas semejantes a las que ahora estamos tratando de analizar y que se estructuran bajo la figura del conjunto de reivindicaciones contenidas en la noción de ciudadanía biológica como lo ha planteado autores como Espósito o Adriana Petrina por ejemplo la que es vista como la opción política de contención y salvaguarda del humano ante la escena de ese mejoramiento de ese enhancement ofrecido por el programa de la ciencia y de la biotecnología en el presente a vida cuenta entonces de los riesgos o amenazas que dichas transformaciones de hecho implican parecería prudente adoptar en forma oportuna medidas específicas contra amenazas concretas asociadas a eventuales e indeseados efectos colaterales medioambientales y sociales que pudieran suscitarse como consecuencia de esas intervenciones tecnológicas operadas sobre la vida humana esto refiere al hecho de que según mi parecer y conforme puedo dar cuenta con el alcance de mi indagación actual no parece que hasta ahora se haya propuesto ninguna gran teorización o emplazamiento reflexivo respecto del asunto de la sustentabilidad ambiental futura en una sociedad post-humanista ni por parte de los pensadores transhumanistas ni tampoco por parte del ambientalismo más convencional lo que podría considerarse al menos curioso dada la relevancia y el carácter estratégico que esta situación tiene para la continuidad de la vida en general y de la vida humana en particular sobre el planeta sin lugar a dudas las implicancias medioambientales de la existencia de individuos o sociedades post-humanas de sujetos ampliamente mejorados en sus capacidades biocognitivas significativamente más longevos que habitarán y dominarán el planeta de otros modos hasta ahora insospechados desplegar un repertorio de conductas cuyo impacto ecológico es todavía muy impredecible es una cuestión que parece ser digna de ser digna de ser tenida en cuenta en cualquier planificación futura de las vinculaciones entre la sociedad humana post-humana y el entorno natural extender entonces las fronteras del diálogo ciudadano para debatir sobre el problema de una mayor inteligencia ambiental futura constituye un camino de acción colectiva en procura del establecimiento de una ciudadanía ambiental global no obstante es preciso advertir que muchas veces el medioambiente adopta una significación diferente según el país en que uno se encuentre y que siendo construido por políticas públicas locales la forma estado-nación influye en sus contornos ello trae consigo una dificultad reflexiva no sencilla de esclarecer y que tiene que ver con aquella aspiración de constitución global de la ciudadanía ambiental con la pretensión de no restringir a un espacio territorial o geográfico el compromiso activo de los ciudadanos sino a responsabilidades que se entienden como de alcance planetario algo que claro está no se identifica tampoco con la mera ciudadanía del mundo o cosmopolita porque incluye hasta la comunidad biótica en la comunidad de pertenencia del ciudadano eso muchísimas gracias muchísimas gracias a usted profesor me parece que ha disuelto usted efectivamente la frontera entre el sujeto y el objeto si quisiéramos hablar decimonónicamente la lucha del hombre contra la naturaleza y nos ha entregado nuevas perspectivas respecto de la ciudadanía la política y las sociedades humanas del siglo XXI así que agradecemos su aporte el que esperamos abrir ahora al darle el espacio a las preguntas de nuestros asistentes hoy en día perdón el día de hoy Luis Guzmán Luis puede saludarnos para que aparezca en cámara hola ¿cómo estás? ¿podrías darle la palabra a través tuyo a las preguntas que han ido apareciendo en el chat por favor? sí vamos a ir un poco en el orden de las presentaciones para ir abordando las distintas preguntas que han aparecido en el chat de Zoom bueno las primeras dos preguntas que más o menos sintetizan digamos la diversidad de cuestiones que aparecieron acá van dirigidas al profesor Oscar Horta y la primera dice el sufrimiento de los animales en el mundo salvaje podría decirse que es natural como la ley de la selva pregunto ¿no será negativa la intervención humana como se ha demostrado a través de la historia? bien muchas gracias voy con ella o que o sí 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 adelante adelante ah vale bueno pues gracias por la por la pregunta creo que en realidad la toda la última parte de la presentación precisamente tuvo como objeto responder a esa a esa pregunta no sé si fue formulada antes o después entonces bueno básicamente haré algunos apuntes con respecto a a la cuestión aunque creo que ya en gran parte debería haber quedado respondida con lo que se dijo entonces digamos que el hecho de que algo sea la ley de la selva normalmente no no se considera que sea positivo ¿no? más bien es una expresión que se emplea en contextos humanos con una connotación negativa ¿no? y de igual forma el hecho de que algo sea natural pues tampoco tiene por qué necesariamente llevar una connotación positiva lo que pasa es que la palabra natural es una palabra polisémica que quiere decir cosas completamente diferentes ¿no? entonces en el contexto en el que estamos el hecho de que un daño sea natural no quiere decir que deje de ser un daño entonces esto es fundamental a la hora de tener en cuenta estas cuestiones por lo demás los seres humanos como ya digo actuamos todo el tiempo en el mundo salvaje y muchas veces actuamos por motivos ecologistas o sea bueno hay múltiples intervenciones conservacionistas que lo que implican es precisamente perdón es que tengo aquí otro animal no humano que está queriendo aparecer esta vez creo que no va a aparecer en pantalla bueno lo que quería decir es que las intervenciones conservacionistas suponen efectivamente interactuar con el mundo salvaje luego por otra parte también hay que indicar que ya no existe propiamente el mundo salvaje independiente de los seres humanos los seres humanos fundamentalmente mediante la alteración del clima aunque no solo mediante la alteración del clima sino que también mediante otro tipo de acciones ya han transformado con la posible quizás excepción de los ecosistemas de los fondos marinos ya han transformado el conjunto de los ecosistemas que hay en nuestro planeta no solo esto sino que además incluso si no considerásemos esas afectaciones de carácter más o menos indirectos indirectos si consideráramos únicamente cómo se originó un cierto ecosistema a lo largo del planeta el número por ejemplo de bosques que existen que no han sido plantados por los seres humanos son una minoría queda algo en Siberia algo en el norte de Canadá y poco más en Europa creo que me parece que es menos del 3% de manera que no es cierta esta idea de que existe ahí una naturaleza prístima que estemos aquí o prístima que estemos pensando en actuar sobre ella y luego por último incluso si alguien no estuviera de acuerdo con todo lo que estoy diciendo yo no tiene ningún motivo para oponerse a estas intervenciones cuando se llevan a cabo en entornos urbanos o en entornos industriales o en entornos agrícolas o en entornos destinados por ejemplo a otras formas de explotación animal como puede ser el pastoreo etcétera etcétera y ya para concluir en relación a esta a esta cuestión querría encapsular también una respuesta a otra pregunta que hicieron relativa a la diferencia entre animales silvestres y animales salvajes que en realidad no es existente o sea yo estoy utilizando indistintamente ambas palabras es cierto que en el castellano europeo se usa más animal salvaje animal silvestre es una palabra más extraña mientras que en el castellano americano pues es más común silvestre pero ambas tienen además el mismo origen de silbático lo que está en los montes de manera que no es que la palabra salvaje tenga ninguna connotación de ferocidad ni nada por el espíritu perfecto muchas gracias por tu respuesta Oscar vamos a pasar con la segunda pregunta dirigida a la profesora Lidia de Tienda dice Yairzinho Oviedo de la Universidad Central de Bogotá pregunta profesora Lidia en la respuesta de Nussbaum la continuidad entre el desarrollo cognitivo y emocional de animales no humanos y animales humanos la lleva a plantear una similitud entre lo que sucede con los animales no humanos y la etapa primera de la infancia de los animales humanos ¿Cree usted que este acercamiento nos llevaría a argumentos éticos y políticos de corte utilitarista como los planteados por Peter Singer? Bueno pues muchas gracias por la pregunta Yairzinho primero quería darle las gracias al profesor Villarroel porque me ha encantado su ponencia creo que ha conceptualizado maravillosamente bien esa relación entre las cuestiones de injusticia y la cuestión medioambiental como algo que está totalmente conectado y lo quería subrayar porque muchas veces las teorías de desarrollo humano se han desconectado precisamente de todas las propuestas en torno al medioambiente y entonces han ido como separadas cuando hoy por hoy estamos viendo que se retroalimentan y que están íntimamente conectadas y efectivamente me sumo a la reivindicación de que tiene que haber una propuesta solvente en un momento en el que estamos hablando de transhumanismo y de esa mejora cognitiva y tal sobre el sustrato material en el que vivimos y sobre el planeta en su conjunto y todo lo que el profesor Villarroel le ha expuesto maravillosamente bien y simplemente darle las gracias en cuanto a la a la pregunta yo no estaría del todo de acuerdo en en entender que Marta Nuswan plantea una una asimilación o asimila lo que serían los animales no humanos a un estado temprano en los animales humanos en principio la lectura la interpretación que hago de sus propuestas no iría en ese sentido pero lo podemos totalmente discutir porque igual hay algo que no he leído y efectivamente ya lo plantea así sino que me parece que el planteamiento es bastante distinto y muy complicado también ella parte de la idea de la noción de florecimiento y entonces la noción de florecimiento es la que daría lugar a el particular enfoque de las capacidades ajustado a la especie de la que estemos hablando ¿qué quiero decir con eso? que según lo que entendamos como florecimiento de una determinada especie animal humana o no humana lo que las políticas públicas tendrían que garantizar son las condiciones para que ese animal humano o no humano llegara a su florecimiento por lo tanto habría diferentes normas de la especie que ella denomina ¿cómo tantas especies animales habría? claro esto nos plantea problemas conceptuales y también para llevarlo a la práctica muy claros ¿no? ¿quién debería de promover esas condiciones para que efectivamente todos los animales llegaran a su florecimiento? ¿todos estarían en queda de igualdad? no lo estarían todo eso son cuestiones que deja muy abiertas pero la idea es que cada especie tiene su norma de la especie es decir su florecimiento y por tanto lo que habría que hacer es promocionar esas o garantizar esas condiciones de vida entonces no lo veo asimilable a la idea de entenderlo de la otra forma y un planteamiento utilitarista pues bueno ahí podría haber podría haber ciertas cierta vinculación no es un planteamiento utilitarista en sí porque el corte es aristotélico puramente con esa idea de la actualización de lo que está en potencia se tiene que actualizar pero igual con esa noción de que todos los sujetos tienen valor y todos los sujetos importan pues podríamos encontrar la vinculación no sé si con eso he respondido un poco a la pregunta no sé excelente muchísimas gracias Lidia y bueno entonces nos movemos a la próxima pregunta dirigida al profesor Raúl Villarroel también por Yersinio Viedo de la Universidad Central de Bogotá pregunta dice profesor Raúl la ciudadanía ambiental sería el resultado de un contrato natural como lo llamó CERES o de procesos políticos tradicionales pareciera por lo que usted dice que los procesos políticos tradicionales serían insuficientes dado el ejemplo de Ecuador justamente ¿cómo sería esa subpolítica que daría lugar a la ciudadanía ambiental? distingo dos momentos en la pregunta en primer lugar para poder pensar en la idea de un contrato natural creo que es muy importante establecer una distinción entre lo que pudiera ser una perspectiva antropológica y una perspectiva antropocéntrica en realidad la localización antropológica en la que estamos situados resulta ser insuperable nosotros no podemos saltar de nuestra propia sombra y todo cuanto hagamos en relación con la defensa del medio ambiente o de los animales no humanos siempre tendrá el carácter humano provendrá de nuestra perspectiva probablemente de nuestros intereses y es lo que yo creo que debemos digamos admitir como el límite antropológico insuperable pero distinto es que nosotros creamos que desde una perspectiva especista somos la única especie que tiene por ejemplo valor moral o interés y por lo tanto todo cuanto acontezca deba necesariamente converger hacia ese interés nuestro por lo tanto creo que pensar en un contrato natural implica desprendernos entonces de ese antropocentrismo que sería el fallo histórico en el que la humanidad ha venido incurriendo a lo largo de los siglos y por lo tanto establecer un contrato natural implica necesariamente poder reconocer derechos en otras formas de vida que no son humanas y es en cierto modo lo que se ha conseguido al incorporar un marco jurídico como por ejemplo en la constitución del ecuador donde se confiere derechos a la naturaleza entiendo también que en bolivia eso ha acontecido eso me lleva a pensar en la segunda parte de la pregunta que me parece que se refiere digamos a la idea de su política a la que yo hice alusión bueno creo que a eso que a lo que intento aludir tiene que ver fundamentalmente con la situación de que también lo señalé descrédito con las estructuras fundamentales de la política contemporánea ¿no es cierto? del esquema representativo de la democracia basado en el accionar de los partidos políticos tradicionales ¿no es cierto? de toda la estructura parlamentaria de la política y que en cierto modo ha venido siendo reemplazada recientemente y para la experiencia chilena es bastante evidente esta transformación por en realidad movimientos sociales que levanten reivindicaciones que son de otro orden de aquellas que usualmente e históricamente los partidos políticos ¿no? trataron de defender por lo tanto la emergencia de un plexo de reivindicaciones diferencial con respecto a la tradición de la política es lo que podría considerarse una subpolítica porque esa subpolítica desafía precisamente al interés entonces de la política tradicional más convencional y que es de algún modo la que ha sustentado ¿no? a este esquema que ha dominado al mundo durante las últimas décadas y que es lo que conocemos con el nombre de neoliberalismo en sus expresiones económicas culturales sociales etcétera por lo tanto pienso que la perspectiva de una ciudadanía ambiental está perfectamente bien ¿no? alineada con una subpolítica porque sin duda alguna no tuvo la atención que tendría que haber tenido en el contexto digamos de dominio y de vigencia de la política tradicional hoy en una clara y evidente crisis disolutiva creo que eso podría responder excelente muchísimas gracias profesor nos queda una pregunta de Melisa Hernández Iglesias para el profesor Oscar Horta dice profesor me encuentro muchos argumentos de gente que se considera ecologista o simplemente gente que ampara la casa a favor de esta actividad afirmando que es necesaria para el mantenimiento de ciertos ecosistemas he acordado por ejemplo me he acordado perdón por ejemplo del caso de las cotorras en Madrid y la polémica con su exterminio existen campañas de captura esterilización y suelta en España de animales salvajes como alternativa a quienes ven la casa como la única solución Muy bien muchas gracias de nuevo por la pregunta entonces la pregunta pone de manifiesto digamos que tiene dos puntos a tratar uno es efectivamente la distinción entre los enfoques ecologista o conservacionista y el enfoque de la defensa de los animales y otro es la cuestión práctica de las alternativas por así decirlo a las agresiones a los animales entonces en lo que toca lo primero pues creo que la pregunta efectivamente da en el clavo al poner de manifiesto esta distinción desde posiciones ecologistas muchas veces se hace hincapié digamos que se ven las cosas un poco del modo siguiente es como si estuviéramos los individuos humanos y tuviéramos hubiera una posición antropocéntrica en la cual solo vemos a nuestro grupo solo estamos aquí estos individuos y no vemos a lo que nos rodea y entonces de repente llega la perspectiva ecologista y nos dice no pero también está todo esto que nos rodea y también todo esto que nos rodea es importante y ahí están los animales los ecosistemas y demás y entonces llega la posición de la defensa de los animales y dice no esto no es así porque los animales no son una mera parte de eso que nos rodea los animales también están aquí porque los animales somos nosotros porque nosotros somos animales y ellos son nosotros en la medida en que la categoría relevante a la que pertenecemos es la de los seres sintientes no la de la especie ni ningún otro grupo diferente entonces claro las cohesiones que lo que buscan es la conservación por ejemplo de entidades abstractas como pueden ser los ecosistemas o como pueden ser las especies en ese sentido pues claro entran en choque con esta y de hecho pues y aquí es donde vamos a la parte práctica estos conflictos se ven pues por ejemplo cuando se llevan a cabo como se está llevando a cabo ahora en Madrid y en algunos otros lugares matanzas de ciertos animales porque no son considerados nativos el límite no está claro por ejemplo en América en ciertos países americanos se captura y se mata a los caballos salvajes porque se considera que no son animales nativos porque no estaban en América antes de que llegaran los europeos allí pero el motivo por el cual no había caballos en América era porque cuando llegaron los primeros seres humanos mataron a los caballos que existían allí antes de llegar a los seres humanos entonces el límite no está un poco claro pero en cualquier caso incluso si aceptamos esto parece que desde una posición centrada en la defensa de los animales pues no aceptaríamos estas matanzas en ningún caso y buscaríamos otras soluciones una solución que hay en la que se ha venido investigando es la de la contracepción que además es una intervención que es interesante porque como también apunté en algún momento nos puede servir no solo para presentarlo como alternativa a los daños que se causan los animales sino también como una forma de actuar que nos permite también ayudar a los animales en otro sentido por ejemplo imaginemos si consideramos el caso de esta acción que antes indicaba que hay una situación de hambruna y hay animales que están muriendo y pues les damos alimento para salvarles la vida claro si eso hace que estas poblaciones luego se multipliquen no estamos más que multiplicando el problema posponiéndolo para el futuro pero si combinamos esta medida con una medida de administración de contraceptivos sí que podemos al mismo tiempo ayudar a estas poblaciones a que no continúen sufriendo y si la medida el programa de contraceptión a lo que lleva es a que la población finalmente acabe desapareciendo desde el punto de vista de los animales no hay ningún problema con ello porque lo que nos interesa desde el punto de vista de los animales no es la existencia de una determinada especie sino que los animales como tal como individuo tengan buenas vidas y si están en un contexto donde no van a tener buenas vidas pues si mediante la contraceptión evitamos que sigan viniendo al mundo individuos para sufrir pues es una buena vida entonces en concreto en el caso del en el territorio español yo no conozco muchas iniciativas se han llevado ciertas iniciativas con algunas aves urbanas por ejemplo estropeando los huevos de ciertas aves antes de que bueno de que se desarrollen los pollitos dentro de ellos entonces esto sería una forma de evitar la reproducción de estos animales también se está experimentando con comida para aves que tengan que tengan efectivamente contraceptivos pero bueno no está muy no está muy muy desarrollado la verdad entonces bueno hay organizaciones que están trabajando sobre esto como ya dije precisamente esto debería ser el trabajo para la gente de biología y bueno este es el motivo también igual por la que estas jornadas aunque sean jornadas de éticas pues lo que sería interesante es que en el futuro si las vayamos desarrollando tanto para este tema como para otros se vuelvan más interdisciplinares y empecemos a trabajar más con gente del ámbito de las ciencias naturales y bueno diría muchas más cosas pero no quiero ocupar aquí la discusión y creo que ya ha hablado bastante así que igual lo dejo ahí excelente Oscar muchas gracias por esa sugerencia yo creo que sí efectivamente para las próximas ediciones vamos a ampliar quizá el ámbito transdisciplinar porque bueno la ética es el corazón desde el cual se pueden comenzar a diseminar y afectar muchas otras áreas de el conocimiento y de la producción humana por el canal de Zoom no tenemos otras preguntas para la profesión ahí me llegó una justamente dice dos preguntas en general para todos los ponentes yo creo que bueno dado que es para todos los ponentes vamos a cerrar con esta por el lado de Zoom dice de Miguel Olivia Riobó se puede hablar de una bioética en sentido pleno teniendo en cuenta que los animales no pueden ser agentes morales puesto que carecen de libertad y responsabilidad no justifica esto una perspectiva especista o antropocentrista perdón puesto que solo los seres humanos pueden asumir una responsabilidad moral respecto de la vida de sus congéneres y del resto de los animales con los que conviven dejo abierta la palabra para quien quiera abordar esta pregunta yo puedo hacer una pequeña consideración y reiteraría lo que señalé con anterioridad respecto de la necesidad de distinguir entre una perspectiva antropológica y una perspectiva antropocéntrica creo que ciertamente desde una perspectiva antropocéntrica nosotros nos digamos asignamos de forma privativa el derecho a pensar por los animales no humanos el derecho a asignarles unilateralmente incluso consideración moral sin embargo si nos desprendemos de ese punto de vista y de algún modo compartimos el estatuto ontológico de la vida perfectamente bien podríamos nosotros superar aquel límite que la pregunta quiere plantear y no haría para nada digamos irracional la posibilidad de pensar en que efectivamente puedan llegar a ser digamos objeto de consideración moral objeto de derechos jurídicos digamos porque no existe otra posibilidad digamos que aquella que nosotros podemos procurarles pero sin que supongamos que eso nos sitúa en una posición de superioridad sino que en una condición de igualdad creo que hay que disolver esa perspectiva antropocéntrica antropocentrista pero admitir nuestra posición inevitablemente antropológica bueno yo añadiría un par de cosas ahí bueno pero no sé Lidia si quieres tú comentar algo digo yo luego pues la verdad es que yo te lo puedo comentar porque la pregunta me parece muy compleja sinceramente simplemente estaría creo que en línea con lo que acaba de decir el profesor Villarroen y subrayar que cuando estamos hablando por ejemplo de estatuto jurídico pues es un constructo humano al fin y al cabo entonces hasta qué punto si estamos hablando de constructos humanos es acertado entonces incluir o pretender que encajen dentro de estas categorías los animales no humanos que no han hecho este constructo entonces igual ahí pues habría que disolver pues esas categorías que son antropropiamente antropológicas porque hemos construido ese mundo nosotros y entonces iría me parece la pregunta muy compleja no sé si estaría de acuerdo con ya asumir el tema de la libertad por ejemplo o habría que perfilar que entendemos por libertad que entendemos por agencia entonces son conceptos que habría que perfilarlos pero claro lo perfilamos desde constructos o desde un léxico humano es el punto entonces a mí me parece complejo incluir en esas es reiterarme incluir en esas categorías que nuestras a pues animales no humanos que igual las categorías son otras y ya nos meteríamos en cuestiones de filosofía de la mente incluso el tema de la mente de los animales no humanos qué tipo de categorías operan ahí sería otro tipo de debate para darle sentido a la pregunta entonces bueno no sé si me estoy metiendo en un berenjenal pero sería como la enfocó la tendría que pensar mucho ver cómo enfocarla básicamente yo ya diría así un par de cosas también a ver yo estoy en parte de acuerdo aunque no totalmente o sea yo creo en primer lugar cuando hablamos de dar consideración moral a otros individuos precisamente no estamos hablando de ponernos en una situación de superioridad sino precisamente de romper con esa idea de superioridad creo que aquí estoy de acuerdo con Raúl luego por lo demás claro es que esto lo vemos en nuestra vida diaria yo si voy al dentista o si voy a la panadería a comprar pan a mí no me preguntan si soy dentista para ponerme un empaste o sea porque una cosa es estar en situación de dar tratamiento o de venderme pan de cocinar el pan y otra cosa es estar en situación de comprar el pan a quien lo produce y entonces exactamente lo mismo cuando hablamos de estar en situación de dar consideración moral a ciertos individuos o estar en situación de recibir con situación moral son dos cosas completamente diferentes igual donde yo haría mis matizaciones sería con respecto a que haya un límite o haya una diferencia entre seres humanos y demás animales con respecto a estas nociones en primer lugar hay animales no humanos que si tienen un cierto sentido de responsabilidad o de libertad quizás una minoría pero bueno algunos hay grandes simios o quien conviva por ejemplo con un perro sabe que unas ciertas nociones de responsabilidad tiene hay ciertas cosas por las que no le riñes al perro pero otras por las que sí y el perro o la perra lo entiende perfectamente de manera que básicamente es gradual pero también es gradual en el caso de los seres humanos un bebé de dos meses no es responsable una niña igual de cinco años pues en parte sí en parte no y hay seres humanos que pues por lo que sea por alguna condición genética o por alguna enfermedad tampoco entonces hay una superposición hay de especies tampoco hay una una frontera clara entre lo que es humano o homo sapiens ¿no? y lo que no Perfectamente ¿Quisieran agregar algo más? No yo creo que lo que se puede también agregar como pequeño detalle argumental es el hecho de que nosotros podríamos perfectamente bien y con toda legitimidad sentir que podemos representar ¿cierto? a ciertas especies que no pueden representarse por sí mismas y comparecer entonces en el diálogo en el cual se adopten decisiones morales o de lo que sea así como lo hacemos con los niños las niñas y los adolescentes en muchas ocasiones ¿no? que hablamos por ellos con legitimidad ¿no? podríamos tal vez pensarlo en esos términos excelente muchas gracias si se me ocurre también agregar sencillamente un pequeño dato que básicamente también desde el punto de vista biológico y ecológico es cuestionado que hoy en día ¿qué es el ser humano? en tanto al parecer tenemos más células no humanas que células humanas en nuestro organismo ¿no? entonces también otra pregunta quizá para otra sesión tiene que ver con la etiqueta o los conceptos el concepto de no humano en el humano mismo que es algo integral para nosotros para nuestra propia existencia o sea entonces desde ahí yo creo que se pueden abrir distintas perspectivas también para abordar eso parte de nosotros es no humana eso doy paso a José Luis Ventura quien está viendo el canal de YouTube por si tienen algunas preguntas José Luis nos dejó un mensaje no había preguntas en el YouTube y además tenía que ir a hacer clases así que estamos solos perfecto Andrea entonces lo dejo contigo ok bueno qué ganas de poder seguir conversando sobre estos temas ¿no? o de invitarlos a todos a tomarse un café después de la sesión lamentablemente no podemos hacer eso pero afortunadamente nos queda otra jornada todavía el día de mañana que incluirá también unas palabras de cierre a modo de reflexión así es que por el día de hoy damos por cerrada nuestra jornada nuevamente agradecer al profesor profesor Horta a la profesora de tienda y al profesor Villarroel por sus interesantísimas ponencias y por supuesto a todos los asistentes que nos han acompañado y que han hecho las preguntas que han abierto el debate al final de las propuestas con esto me despido en nombre del comité organizador y los estamos esperando el día de mañana a partir de las nueve treinta si no me equivoco ay tal vez me equivoqué no sé si hay alguien del comité organizador que me quiera corregir nueve y media exacto estamos bien bueno estimados y estimadas será hasta el día de mañana muchas gracias por asistir por asistir